El ecuatoriano ha vivido épocas muy duras, no solo por la pandemia, sino desde antes por la crisis económica, política y social. Pero pocas cosas lo han enervado tanto como la desorganización, abuso de poder y maltrato, sobre todo a sus mayores durante el proceso de vacunación realizado durante el anterior gobierno. La desconfianza ciudadana por el manejo, vigencia y suficiencia de vacunas la mantuvo en la indefensión al no tener quien responda a sus inquietudes. Hoy la situación se ha revertido aparentemente, salvo algunos casos aislados inevitables, pero todavía hay inquietudes. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Pérez, quien se desempeña como subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud Pública. Bienvenido doctor. Buenos días ciudadana, un gusto. ¿Qué encontraron ustedes al llegar al ministerio? ¿Cómo estaba organizado el plan de vacunación anterior? Si es que existía un plan. Sí, bueno, nosotros cuando llegamos encontramos un plan de vacunación que tenía algunas fortalezas, por supuesto, sin embargo, creíamos que este plan no era adecuado para la realidad ecuatoriana, pues lo que hacía es concentrar la vacunación en algunos lugares, en algunos centros de vacunación masiva. Y esto lo que hacía es que básicamente nosotros tengamos que trasladar a la población hacia estos centros. Lo que nosotros hicimos cuando llegamos es intentar trasladar la vacuna hacia la población. Entonces, para esto nosotros decidimos utilizar la desagregación espacial que tiene el CNE y con esto nosotros acercarnos más hacia la población. Y con este acercamiento nosotros lo que logramos es precisamente lo que usted acaba de decir, descongestionar los centros de vacunación, que los centros de vacunación estén siempre abiertos, que tengan disponibilidad de espacio, que no haya aglomeraciones, que se respete a lo adulto mayor, que tengamos una vacunación digna. Y esto lo hemos conseguido en estas dos, en esta semana y un poquito más que vamos con el plan de vacunación y creemos que estamos por buen camino. Algo que nos causa también una duda es si existe un adecuado registro de los vacunados antes de entrar a ustedes para conocer la realidad sobre la inmunización a la que llegue la población. Bueno, esto es un problema, esto es un nudo crítico que tenemos, es decir, no se cuenta con o no se contaba porque ya contamos con uno, no se contaba con un sistema específico para vacunación. Y lo que dice sí es utilizar algunas estrategias para la recolección de datos, ¿no? Hemos tenido algunos problemas y por eso estos problemas son los que hemos tenido nosotros en el registro. Cuando una persona que ha sido vacunada dos veces sale que le falta una dosis o cuando le han vacunado una vez sale que le han vacunado dos veces, es por los registros que nosotros tenemos de las vacunas anteriores. Entonces, ahora nosotros hemos ya desarrollado un sistema de vacunación, un sistema para el registro de las personas vacunadas que está online, que sirve para todo el país y que se recopila toda la información. Con esto nosotros vamos a... Ahora, ¿ustedes cuánto creen que ese hueco, digamos, ese vacío de gente que se haya vacunado y que realmente no tengamos las cifras? ¿A qué porcentaje de la población puede llegar? Nosotros creemos que esto es al menos un 20% de las listas que nos han dado, ¿no? Es decir, si hay un millón de personas, al menos 200 mil tendrán algún tipo de problema. No quiere decir que estos problemas no sean... No quiere decir que esos problemas no sean solucionables. Nosotros ya hemos habilitado en el link de CNE, hemos habilitado la opción de que las personas modifiquen los datos de su vacunación. Es decir, si yo me vacuné una vez y me sale dos veces, oigan, me falta una vacuna, solo me he vacunado una vez. O si me sale como que no vacunado, oigan, yo ya me vacuné, anótenme, por favor, necesito la segunda dosis. O ahí sale que no estoy vacunado, pero yo ya estoy vacunado, pues anótenme, por favor, que ya me vacune. Todos estos problemas se pueden solucionar ya en nuestro aplicativo web. Nosotros hacemos una validación de los datos y a partir de esta validación nosotros podemos generar mejores informes para la ciudadanía. ¿Es normal que a una persona la hayan vacunado con una marca de vacuna la primera vez y otra en la segunda? No, esto no ha pasado, nosotros no lo estamos haciendo. Sí, se ha pasado con mi padre, con mi padre ha pasado. O sea, nosotros estamos garantizando que no ocurra esto, nosotros tenemos un registro. No, no, yo no le estoy culpando a usted, esto fue anterior a ustedes, pero estoy preguntando si es que eso es normal, como se le dijo a él cuando lo vacunaron. O sea, no es normal, existe un protocolo de investigación en algunos países del mundo donde hay combinación de vacunas, pero de esto dentro de un protocolo de investigación. Nosotros estamos garantizando que las personas que tengan una vacuna, las personas que tengan una vacuna, se guarde la segunda dosis para que reciba la misma vacuna, porque todavía no hay evidencia suficiente. ¿Perdón? ¿Cómo que la misma persona se guarde la segunda dosis? No, 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 nosotros, nosotros guardamos la dosis de las personas que se vacunaron anteriormente. Si nosotros compramos 100 mil dosis, 50 aplicamos en primera dosis y guardamos las 50 para que se puedan aplicar en segunda dosis, asegurando que la persona tenga su segunda dosis de la misma vacuna que se aplicó al inicio. Ya. Nosotros estamos garantizando que esto ocurra. Veamos un poco de números. Mire, Ecuador, según lo que yo recogí, había sumado hasta ayer 885 nuevos casos de COVID, ¿verdad? Y había acumulado 433 mil 870 desde que comenzó el registro de la pandemia. Esto es en febrero de 2020. Así como 20 mil 903 decesos desde entonces. No sé si coincide con sus datos. En Ecuador se habrían administrado 2.7 millones de dosis de vacunas anti-COVID hasta el martes. Esto me lleva a preguntarles. La vacunación comenzó en enero, ¿verdad? Estamos hablando de que en seis meses se habrían vacunado, imagino yo, la mitad de la cantidad de dosis que se dieron, ¿verdad? O estamos hablando de 2.7 millones de personas aquí. Lo que yo recabé es 2.7 millones de dosis de vacunas. De dosis, efectivamente. ¿Cómo van a ser ustedes con el plan de 9-100? 9 millones de personas en 100 días. ¿Usted ve que eso va a ser factible? Por supuesto. Nosotros si no creyéramos que fuese factible no lo hubiésemos planificado. La planificación que nosotros tenemos alcanza precisamente para poder alcanzar esta meta. Nosotros en una semana y un poquito más, una semana y cuatro días, hemos aplicado 668 mil vacunas en una semana y media. Si nosotros nos mantenemos en este ritmo, nosotros seguramente vamos a incluso superar la cifra de los 9 millones. Esto va a depender un poco de la disponibilidad de las vacunas. Estamos asegurando que las vacunas estén disponibles de forma adecuada para que reciban todas las dosis. Ese es el tema. Recientemente un acercamiento con varias farmacéuticas para poder asegurar estas dosis. Hemos conversado con CanSino, estamos muy cerca de que se firme un acuerdo. CanSino es una farmacéutica que tiene una vacuna que es de una sola dosis que ya está aprobada a su validez. Ya lo están utilizando en Chile, por ejemplo, en Latinoamérica. Y vamos a comprarla. Entonces, ustedes tienen el plan, tienen la logística, tienen 550 millones que anunció el ministro de Economía, previstos para el plan de vacunación. Lo que todavía está en duda es el tema de que tengamos el suficiente stock de vacunas. ¿Han conversado con el gobierno de Estados Unidos? No, no, no. ¿Está dispuesto? No, 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 no es así. No es así. Tenemos el suficiente stock. Existen 20 millones de dosis vacunadas, de vacunas. Y ya comprometidas y ya están negociadas. Lo que necesitamos es asegurar más dosis y que lleguen más pronto. El stock de vacunas está asegurado. Si tienen 20 millones de vacunas aseguradas, ¿para qué más? Si la meta es de 9 millones de personas. Porque 20 millones de vacunas son solamente para las personas. A ver, nosotros tenemos una meta. Esta meta tiene que cumplirse en 100 días. Las vacunas que están ya negociadas tienen diferentes tiempos de entrega. No tenemos que vacunar solamente a los 9 millones de personas que están en nuestro plan. El plan de 9 millones es para alcanzar una inmunidad en 100 días. A partir de ahí nosotros vamos a seguir vacunando hasta que se cumpla el 100% de la población. No quiere decir que no necesitemos más vacunas. Nosotros tenemos que alcanzar a inmunizar a toda la población ecuatoriana. El plan 900 lo que logra es rápidamente alcanzar la inmunidad en rebaño. Por eso nosotros necesitamos más stock de los 9 millones de personas. Por tanto, vamos a seguir con las negociaciones. Vamos a seguir vacunando después de los 100 días para alcanzar la cobertura a toda la población ecuatoriana. Todos necesitan vacunas y todos merecen una vacuna. Entonces, tienen el derecho de ser vacunados. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Hay un programa muy específico, ¿verdad? Muy detallado con los días preestablecidos respecto a la edad de las personas, etc. ¿Nos puede explicar un poco al detalle a partir del día lunes 14 hasta el 20, por ejemplo? ¿Cómo va a funcionar el plan? Bueno, nosotros hemos priorizado por edades porque la edad es uno de los factores más importantes para el nivel de severidad y muerte de las personas cuando se contagia. Por tanto, nosotros hemos hecho un calendario según las edades. El día lunes próximo vamos a comenzar vacunando a las personas menores de 65 años. Es decir, el lunes vamos a vacunar a las personas de 64 años, que su cédula termina en número par. El día martes a las de 64 años, que terminan el número impar. El día miércoles y jueves a los de 63, a los de 62, viernes y sábado. Y el domingo serán los desagados juntos. Doctor, ¿ustedes van a comunicar esto bien? Porque créame que es un poco complicado poder recordar esto. Miren, solamente... Tienen que entrar a la página web. No necesitamos comunicar. Entran a la página web. Porque en la página web está agendada la cita de las personas que ya van a vacunarse el día lunes, el día martes, el día miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Perfecto. Además de las personas que recibieron las primeras dosis. Creo que usted se está enervando con mis preguntas. O sea, qué pena. No trato de rebatirle nada, sino trato de más bien aportar con ideas. Le estaba comentando, con el simple hecho del pico y placa en Quito, el par y en par, después de un año y pico de estarle usando, la gente todavía no lo tiene muy claro. Simplemente le hablo del tema de comunicación porque tal vez en los noticieros, etcétera, ir recordando a quién le tocaría de acuerdo a la edad, al día, a la cédula, etcétera, etcétera. Y bueno, también sabemos. Precisamente, por eso nosotros hemos hecho este sistema, para que pueda toda la gente entrar y ver el registro. No es nada más. Y además se está comunicando a todas las personas. También a nivel local, todas las unidades de salud tienen los cronogramas y van a comunicar a todas las personas. Además, todo esto tiene una lógica de poder llamar también al 171 para que se informen cuando les toca vacunarse. Entonces, la gente estará comunicada y están todos los canales listos para poder ser contactados y que se puedan vacunar adecuadamente. Otro de los problemas que se evidencian es más bien de parte de la ciudadanía el ausentismo. O sea, tienen citas previstas pero no acuden a ella. ¿A cuánto asciende este porcentaje de ausentismo? Bueno, el ausentismo que hemos visto está dado principalmente porque es el grupo que nosotros hemos estado interviniendo en estos días, son adultos mayores. Los adultos mayores ya fueron intervenidos anteriormente. Históricamente, en las campañas de vacunación, por ejemplo, de la influenza, los adultos mayores son un poco resistentes a recibir las vacunas. Y además existen algunas personas que no pueden movilizar, sino pueden llegar hasta los sitios de vacunación. Por eso nosotros hemos previsto este ausentismo y hemos agrupado algunos años para que puedan venir, por ejemplo, dos años al mismo día. Y para contrarrestar este ausentismo estamos desplegando nuestras brigadas móviles que están haciendo captación de personas adultas mayores para que puedan completar su esquema de vacunación. Es más o menos previsto lo que habíamos tenido en estas semanas porque así funcionan las campañas de vacunación en adultos mayores. Pero estamos seguros que a partir del día lunes que les toca a personas más jóvenes, a personas que sí votan efectivamente porque estamos en la matriz del padrón electoral, tendremos mucho menos ausentismo y conforme disminuye la edad, seguramente vamos a tener muchas más personas que acudan a los centros de vacunación. ¿Cuándo comenzará el plan con adultos menores, digamos, jóvenes y niños? Bueno, nosotros tenemos previsto que vacunemos hasta las personas de 40 años, un poquito más allá de la segunda semana de julio. Entonces, a partir de la segunda semana, tercera semana de julio, comenzaremos ya la vacunación de personas de 30 años en adelante, ¿no? Y para que para finales de septiembre ya terminemos el proceso de vacunación de los 100 días con toda la población cubierta. Doctor Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos y por absorber algunas inquietudes que todavía quedaban en torno al tema de la vacunación. Éxito con el plan y, bueno, hasta una próxima oportunidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!